pedimos en primer lugar por los que vamos a rezarle en esta transmisión en vivo a los que van a rezarle la grabación también nos unimos a sus intenciones y necesidades sus preocupaciones, sus difuntos encomendamos a nuestra Madre Santísima a las personas que les debemos oración de tantos modos familias, amigos, conocidos a las personas más olvidadas a las más necesidades de la misericordia de Dios encomendamos a nuestra Madre Santísima en el Santo Rosario a las personas abandonadas a las que sufren la causa de la pobreza falta de trabajo, falta de hogar, falta de alimento a las personas que sufren de tantos modos en el alma, en el cuerpo a las personas abandonadas de tantos modos encomendamos en el Santo Rosario a nuestra Madre Santísima pidiendo por los enfermos las personas que están poseídas por algún demonio o con enfermedades puestas, de maleficios les encomendamos a nuestra Madre Santísima de modo especial a todos ellos a las personas que sufren de enfermedades incurables también les encomendamos a ellos pedimos a nuestra Madre su intercesión sus ruegos para que nos ayuden a sobrellevar las dificultades de la vida que parece que se multiplican pedimos a nuestra Madre Santísima su intercesión por las personas que les debemos oración familias, amigos, conocidos por la jerarquía eclesiástica por las autoridades civiles por la paz del mundo ok, muchas gracias sí, voy a hablar más fuerte vamos a pedir también en el Santo Rosario por la jerarquía eclesiástica las autoridades civiles la paz del mundo la conversión de los pecadores para que nuestra entrega sea cada vez más generosa hacia nuestro Padre Dios pedimos a nuestra Madre su intercesión por los gobiernos civiles comenzando por el gobierno de nuestro país por el gobierno mundial para que nos ayuden realmente nos ayuden en el tema de apostar por la vida ayudarnos, ayudarnos como se han comprometido pedimos por las personas que retan a Dios las personas que luchan contra Dios para que se conviertan y para que nuestra entrega sea cada vez más generosa hacia nuestro Padre Dios pedimos a nuestra Madre pues por los que vamos a rezar ahora este Rosario y dijimos los que van a rezar en la transmisión encomendamos de antemano a las intenciones que eran por ellos en el chat durante el Rosario y se les encomendamos de modo especial sea en esta transmisión o sea después en la grabación seguimos encomendando a los hermanos difuntos familias, amigos, conocidos los difuntos más olvidados los más necesitados de la misericordia de Dios los difuntos que más sufren los difuntos que han muerto las personas que han muerto sin oración, sin misa, sin bautismo las almas errantes encomendamos a las almas que más sufren en fin pedimos por vivos y difuntos como siempre Ada María Purísima sin pecado concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo fielmente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado confesarme y cumplir la penitencia confío y perdonarás por tu infinita misericordia Amén los misterios que vamos a meditar son misterios gozosos la encarnación del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Santa María ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios es ale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanodran señora Sagrados corazones de Jesús María y José nos consagramos a ustedes oh Jesús perdona nuestras culpas libranos del infierno y del purgatorio lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén segundo misterio gozoso la visitación de nuestra Madre Santísima a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Santa María ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita sea fruto de tu vientre Jesús bendita sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte Ampárenos Gran Señora Sagrados Corazones de Jesús, María y José nos consagramos a ustedes oh Jesús perdona nuestras culpas en paz y en granos del infierno y del purgatorio lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén tercer misterio gozoso el nacimiento del niño Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te sale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Sagrados Corazones de Jesús María y José nos consagramos a ustedes Oh Jesús perdona nuestras culpas libranos del infierno y del purgatorio lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Cuarto Misterio Gozoso La presentación del Señor Jesús al Templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos todo nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos por los siglos de los siglos Amén Sagrados Corazones de Jesús María y José nos consagramos a ustedes oh Jesús perdona nuestras culpas hidranos del infierno y del purgatorio lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén quinto misterio gozoso Jesús perdido en el templo a los doce años perdido y encontrado por su mamá la Virgen María y por su papá su papá adoptivo San José Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios Ale María llena de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti entre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra por la Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María llena de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega la Señora por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Ale María Santísima Templo Tono y Sagrada Santísima Trinidad vienen concebidas en el cuerpo original Dios te salve Reina y Madre y Madre de misericordia vida del sur esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Eva fue el Señor abogada nuestra vuelve a nosotros de sus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las heridas grandes promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén oremos oh Dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna derogámonos con sedas que meditamos sus misterios en el Sacratísimo Rosario de la Vientulada de San María imitámoslo que contiene y decantemos lo que prometen por Jesucristo por Jesucristo en el Señor Amén Señor ten piedad de ellas y de nosotros Señor ten piedad de ellas y de nosotros Cristo ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Jesucristo, óyenos Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de ellas y de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de ellas y de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de ellas y de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de ellas y de nosotros Santa María, ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por ellas y por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por ellas y por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por ellas y por nosotros Madre de Divina Gracia Ruega por ellas y por nosotros Madre Purísima Ruega por ellas y por nosotros Madre Castísima Ruega por ellas y por nosotros Madre Sin Mancha Ruega por ellas y por nosotros Madre del Creador, ruega por ellas y por nosotros Madre del Salvador, ruega por ellas y por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por ellas y por nosotros Virgen Venerable, ruega por ellas y por nosotros Virgen Laudable, ruega por ellas y por nosotros Virgen Poderosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen Misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen Fiel, ruega por ellas y por nosotros Espejo de Justicia, ruega por ellas y por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por ellas y por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por ellas y por nosotros Vaso Espiritual de la Gracia, ruega por ellas y por nosotros Vaso Digno de Honor, ruega por ellas y por nosotros Vaso de Insigne Devoción, ruega por ellas y por nosotros Rosa Mística, ruega por ellas y por nosotros Torre de David, ruega por ellas y por nosotros Torre de Martín, ruega por ellas y por nosotros Casa de Oro, ruega por ellas y por nosotros Arca de la Alianza, ruega por ellas y por nosotros Puerta del Cielo, ruega por ellas y por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los profetas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los mártires, ruega por ellas y por nosotros Reina de todos los santos, ruega por ellas y por nosotros Reina concebida sin pecado Ruega por ellas y por nosotros Reina subida a los cielos Ruega por ellas y por nosotros Reina del mundo Ruega por ellas y por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por ellas y por nosotros Reina de la paz Ruega por ellas y por nosotros Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros, Señor Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios No despreces las suplicas que atrecemos de nuestras necesidades Antes, bienvenidos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios Oremos, oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección Nos consigue los premios de la vida eterna Te rogamos unos concedas que me están en sus misterios En el Sacratísimo Rosario de la Bienalucionada de Santa María Inmetemos lo que contienen y alcanzamos lo que prometen Por Jesucristo en nuestro Señor, Amén Oración para consagrarnos a nuestra Madre Santísima Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de infiler afecto Te consagro en esta noche y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya Amén San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y el sustento del demonio Que Dios manifieste sobre él en su poder En nuestra humilde súplica Y tú, oh Príncipe De la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Así sea Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Cubrenos con tu manto Y haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermanos muchas muchas gracias Por acompañarme en el Santo Rosario Santo Rosario Nuestra Madre Santísima Por los vivos y por los difuntos Y como siempre por nuestras intenciones Y necesidades El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Hay una disculpa grande Porque he estado bien cansado Y como que me estuve durmiendo ¿Verdad? Pero bueno Agradezco su compresión hijos Este, en fin Que descansen Feliz noche No 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 Directreams Gracias por ver el video.